Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Este jueves la entidad nuevamente registró un pico de contagios por COVID-19 de 317 nuevos casos. Desde el martes se registra esta tendencia, por lo que el acumulado de casos durante lo que va es de 47.614. El reporte de la Secretaría de Salud señaló que hay 20 defunciones más a causa del virus, por lo que Guanajuato está por alcanzar las 3.200 personas fallecidas. El detalle por municipio lo puedes encontrar como siempre en nuestro portal. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales con Camín en Guanajuato, Ismael Plasencia, urgió al municipio de León y al gobierno de Guanajuato a que ponga mano dura contra los establecimientos que desacaten las medidas de seguridad, pero de forma más precisa en los bares y restaurantes que se ven abarrotados cada fin de semana. El líder empresarial retomó las cifras del corte de ayer miércoles de la Secretaría de Salud de Guanajuato, donde identificó un ligero incremento en la ocupación hospitalaria y en los casos positivos de COVID-19 con un reporte de 350 contagios y 17 fallecimientos. Ante esto, Ismael Plasencia dijo que han percibido que en los bares y restaurantes, sobre todo de la calle Madero, Paseo del Moral y otras zonas, que están a reventar durante los fines de semana. Expuso que el llamado es enérgico a las autoridades municipales, pues sostuvo que aunque ha platicado con ellos infinidad de veces, parece que les entra por un lado y sale por el otro. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, llegó a San Miguel de Allende. Autoridades colocaron la primera piedra de la unidad de extensión de la máxima casa de estudios. Este proyecto destaca por sus instalaciones inclusivas para estudiantes con alguna discapacidad, tendrá elevador, rampas y baños adaptados. En una primera etapa recibirá a 800 alumnos, posteriormente podrá albergar hasta 4.000 jóvenes entre carreras universitarias y posgrados, ofrecidos en un espacio dedicado a la ciencia, tecnología e investigación. La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato, SICOM, encabeza los trabajos de construcción de este espacio educativo, que estará ubicado en la carretera Querétaro y que tendrá una extensión de 4.5 hectáreas gracias a una inversión entre el municipio, el estado y la propia casa de estudios de 42 millones de pesos. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.